Amigos de Agroregión, estamos en esta ocasión con Ismael Coronel, es el presidente de los creadores de Búfalo a nivel nacional aquí en México y pues también es representante de Latinoamérica de los creadores de esta raza. Muchas gracias Ismael por aceptar esta entrevista y vamos a platicar, bueno, durante la pandemia nos resguardamos un poco y dejamos a un lado las actividades que como hoy estamos teniendo, pero bueno, poco a poco se ha venido reactivando y bueno, ¿qué ha hecho Amexbú durante este tiempo y cuáles son los proyectos que tiene Amexbú para promover la creencia del búfalo Ismael? Muy buenas tardes a todos los seguidores de Agroregión, las redes sociales, televidentes y les agradecemos mucho el que nos hayas tomado en cuenta Mario para dar un poquito los avances que nos han tocado ver para el panorama del búfalo aquí en México y a tu pregunta, ¿qué es lo que hacemos en este tiempo de la pandemia? La verdad que no hemos dejado de trabajar ya que el campo no para con la producción de la proteína animal y hemos tratado de que llegue toda la cadena alimenticia, la producción que tenemos del búfalo a los hogares mexicanos. En este caso te puedo decir que en la pandemia optamos por llevar a cabo pues un seguimiento de comercialización porque tuvimos una gran demanda, como todos sabrán, es un animal con su carne con 11% más de proteína, 40 menos de colesterol, más minerales y tiene aprovechamientos diferentes a la carne de ovino, entonces es como hemos podido estar en el segmento con un crecimiento exponencial. ¿Cuáles serían las estrategias para ir difundiendo este conocimiento que requerimos para el consumo de esta carne, de los productos lácteos, en fin, de una gama de productos que tiene el búfalo? Sí, hemos llevado a cabo unas estrategias que si no son de gran trascendencia, el seguimiento y la logística que hemos hecho para distribuir los productos lácteos y cárnicos ha sido a través de las redes, de la propia carretera de la información que se han dado cuenta de los beneficios que tienen para nuestra salud la carne y los lácteos. En este caso la verdad que se ha dado la comercialización gracias a los conocimientos de la gente y de los clientes que tenemos ya por más de una década, los cuales han sido bien aceptados y han continuado con nosotros y más en estos tiempos de pandemia han podido conocer un poquito más los beneficios propios de las condiciones organeléicas y de beneficio para la salud de la carne y queso. Normalmente pues la gente está siempre mutando, cambiando a diferentes razas, ya sea de carne, leche o doble propósito. En el caso del búfalo pues no es el tema, gente que se ha convencido del ganado blanco o de la raza bovina ven que tiene un poquito más de rusticidad, es un animal que tiene más ganancias de peso, con forrajes pobres y eso ha hecho que vayan cambiando mucha gente del ganado bovino o aprovechando en su defecto aquellos terrenos quebrados, inundables, con bajería, más acá en el trópico nos encontramos aquí y nos hemos dado cuenta que hay compañeros que nos topamos aquí, bastantes bufaleros que nos dio gusto saludarlos y es cuando dicen, cuando cambian a búfalo ya nunca regresan a ser de bovino porque de alguna manera se dan cuenta de los beneficios que tiene el búfalo. Ahora, si bien es cierto que el búfalo entró a México a través de Belice y fue permeando desde el sureste, pues creo que ya hay nuevos proyectos para introducirlos mucho más al norte, donde a lo mejor no hay tanta agua como hay aquí en la zona sureste. Platícanos un poquito eso, Ismael. Claro, ya lo hemos dicho en algunas entrevistas anteriores que ahorita la expansión de los 32 estados de la república nos quedan cinco por llegar y el próximo por la sequía prolongada que tuvimos en el norte del país, entonces vamos a movilizar a Baja California Sur, un acto ganadero ya listo, ahora sí, por las condiciones de neocuidad y sanidad a través de Sanacica con acto libre, reuniendo las condiciones de sanidad y aparte dándole un poco más de tiempo por esa prolongada sequía casi de un año, algo atípico por el cambio climático, estaremos allá muy pronto en Los Cabos, estaremos expandiéndonos a Chiapas, estaremos expandiéndonos a Oaxaca un poco más, entonces nos quedarían muy pocos ya municipios, perdón, estados, donde tendrán la oportunidad de contar con búfalos y con gusto se los haremos saber a través de tu informativo. Muy bien amigos, pues ahí están todos los proyectos que tiene Amexnub para este año y los invitamos a seguir consumiendo esta carne que como dice Ismael, es muy sana, tiene muchas propiedades minerales y bueno, nada más cuestión de que ustedes la pruebe y degustar la calidad de que estos animales también nos proporcionan para el consumo humano. ¿Algo que desees agregar? Pues nada más para que se mantengan informados sobre los avances y sobre las condiciones que tienen de salud, nos pueden seguir a través de las redes sociales, arroba Amexnub con X y con gusto hoy les estaremos dando alguna respuesta o alguna pregunta que nos hagan, con gusto los atenderemos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Agroregión, a ti principalmente Mario por ese espacio que nos das como siempre. Bueno amigos, pues ya escucharon aquí las palabras de Ismael Coronel, presidente de Amexnub y nosotros vamos a continuar aquí en su canal de Agroregión. Gracias.